Se jugó el partido entre el Manchester United y el Crystal Palace en la Copa de Inglaterra. El primer gol cayó cortesía de Garnacho del Manchester con un potente remate dentro del área. Después de dicho gol el equipo rival fue en caída perdiendo balones y con poca participación en la delantera. Al minuto 26 Casemiro hacía el segundo tanto con un Crystal Palace perdido en el terreno de juego. El último gol del encuentro lo protagonizó Martial quien concluía la victoria por 3-0. Destacando que hubo rotaciones de jugadores pues Rashford, Bruno Fernández y Hollum no tuvieron participación en el encuentro.